Muy bien, continuamos con más Entre Surcos y Corrales, le recuerdo toda la información para el hombre de campo de los remates, fecha de remates, resultados de remates, usted la puede ver en www.entresurcosycorrales.com Y uno de los remates que se concretó en el día de ayer fue el remate de Martín y Alonso en Coronel Suárez con el martillo de Adolfo Concetti, 418 animales, Sociedad Rural de Coronel Suárez, plazo de 30 y 45 días Vamos a ver los valores, la vaca gorda, 36 animales que se colocaron entre 17, 60 y 24 pesos, con una media de 20 pesos con 0,9 La vaca de manufactura y conserva, 56 animales, mínimo de 10 pesos, máximo de 15,20, promedio 11 pesos con 0,2 Los toros por su parte, 9 animales que promediaron 15 pesos 38 centavos y se colocaron entre 14, 60 y 16 pesos de máximo Los novillos, 144 animales, mínimo de 23,50, máximo de 29,60, promedio 27 pesos 74 centavos Las vaquillonas, 119 animales, mínimo de 23,40, máximo de 28,80, promedio 26 pesos 53 centavos 364 el total de gordos, ayer en Coronel Suárez, martillo de Adolfo Concetti, remate de Martín y Alonso Pasamos, también había algunos lotes de invernada, los terneros, machos de 160 y hasta 180 kilos 9 animales que se colocaron entre 32,29, 33,53 de máximo, 32,85 el promedio Los terneros, machos de 200 hasta 230 kilos, solamente 2 animales que promediaron 31 pesos con 46 6.450, 6.450 el promedio al bulto y los novillos de 260 y hasta 300 kilos, 25 animales, mínimo de 25,08, máximo 26,57, promedio 25 pesos 64 centavos 36 el total de machos, había también algunos poquitos lotes de hembras, las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 11 animales que promediaron 33 pesos con 95 Las de 210 y hasta 250 y hasta 250 kilos, solamente 2 animales que promediaron 6.220 pesos y el promedio al kilo 28 pesos 93 centavos Para ir finalizando, las vaquillonas de 250 y hasta 290 kilos, 5 animales que promediaron 25 pesos 51 centavos Como le decíamos, 418 animales, ayer en la Sociedad Rural de Coronel Suárez, martillo de Adolfo Concetti Plazo de 30 y 45 días, remate de Martín de Alonso Vamos ahora a meternos en una nueva tanda comercial y vamos a escuchar la palabra de Juan Ciutat Un creador de la raza Shorton de Cabaña El Arroyo en la localidad de Dolores Que nos cuenta y nos analiza los beneficios del potencial y los beneficios y las cualidades de la raza Shorton Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales Y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas Informes al 03583-4991-44 En Huincar Renanco, 02336-4407-38 Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza Este, jamás Todos tus otros animales, podés venderlos por internet Le desmayarana rematará en la Sociedad Rural de Tandil, el viernes 12 de febrero, 800 vacunos Gordo, invernada y cría Para mayores informes, 0249-442-1718 Recuerde, le desmayarana, viernes 12 de febrero en Tandil, 800 vacunos Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos según tu ciclo productivo Acete Galicia, desde BancoGalicia.com barra agro Banco Galicia, siempre junto al campo En el establecimiento El Arroyo en el partido bonaerense de Dolores Juan Ciutat ha transformado un emprendimiento familiar En una fábrica de grandes campeones que se han lucido en la pista de Palermo Bueno, que comenzamos con la parte de la cabaña, digamos, en Pedrigue Llevamos 21 años, ininterrumpidos en Palermo Hemos estado 21 años corriendo Y con la raza prácticamente de siempre La raza para nosotros tiene algo especial Es una raza muy noble Que nunca debió de perder el lugar que siempre tuvo Pero cualquiera de las tres británicas son excelentes La Shorton es una raza que tiene sus bondades Muy buena madre, muy buena criadora En eso es excelente ¿Y cuáles son las aptitudes y características productivas que buscan? Tanto en el macho como en la hembra Las aptitudes para mí del macho Es que tiene que ser con sus características bien de toro Con buenos aplomos, buenos testículos Bien de hueso, buena profundidad O sea, y un toro que sea musculoso, verdaderamente Y atleta, que es lo principal en un toro cuando uno lo va a mandar a los rodeos En la hembra nosotros hemos tenido la suerte Hoy tenés una pequeña familia ahí atrás Que hace un rato te mostraba La madre de la gran campeona de Palermo de dos años seguidos Y lo que es la madre y lo que es la hija Yo creo que la hija, o sea, la gran campeona de este año Es una vaca Para mí la hembra tiene que ser bien femenina Esta es una hembra con mucha profundidad O sea, unos cuartos excepcionales Me encanta que sea rosilla porque me encantan los rosillos Está con mellizos y fíjate el estado que tiene Y en el campo que la tengo Yo lo que más quiero es que tengamos una raza que crezca Que vaya creciendo cada día más Ese sería mi mejor anhelo Y se lo deseo para todos los criadores de la raza short Que yo creo que ponen mucha, mucha garra a todos Entonces creo que lo que más merecemos Que la raza siga siendo para adelante Recién mencionabas el nivel reproductivo que tiene este gran toro campeón ¿Cuántas son las cantidades de dosis que se puede producir por salto? Pero el que lo puede decir del toro este del gran campeón O sea, de Bebote, como le llaman Porque el nombre de Bebote se lo pusieron en la olia Y en unos saltos creo que llegó cerca a las 612 Creo que más no le podemos pedir Y creo que Carlos es un hombre de un nivel Que cuando te dice algo dice Un semen excepcional Recomendarlo bajo todo punto de vista Que es excepcional el semen Del padre tenía un semen bueno Pero no tenía la alta calidad que tenía él Lo había hecho los dos CEL Lo había hecho los dos MUNAR O sea, los que lo han usado Me dicen que no tienen ningún problema Cuando implantan una pajuela Es preñe segura Entonces yo creo que más no le podemos pedir al toro El toro creo que reúne todas las condiciones Que buscamos dentro de la raza Sale un toro así y me pongo contento Porque verdaderamente no sea mío o no sea mío Porque es un beneficio para la raza ¿Qué más le podemos pedir? Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de producir Los criadores de shorton Ciudad cuenta por qué eligió la raza shorton Y qué características distintivas provee esta genética de origen británico Yo tengo criadores que tienen un índice de destete Productores chicos De tener el 97% Contoro shorton, ¿eh? Sobre vacas negras y caretas Los hermanos Landa que son muy respetados en la zona de Verónica Destetaron terneros el año pasado de triple cruza De 315 kilos Así que creo que tiene una gran bondad Y tiene algo para ofrecer el shorton Las triple cruzas son excelentes Porque son excelentes Pero también se pueden hacer cruzamientos con todo respeto Lo digo, ¿no? Con el labardín angus Sale un angus excepcional Porque el que lo ve no colorea Porque siendo, si es un toro colorado Netamente colorado Normalmente te va a dar colorado o negro El negro es predominante Todos sabemos que el negro es predominante Y da negro Entonces, a veces se quieren buscar de reformar O sacar kilos adicionales Porque tenés kilos adicionales Hay que ser muy sincero Y si en los finlots lo usan Por algo creo que lo usan Y yo acá tengo un finlot muy cerquita Que hace todos cruzamientos Y usa el shorton como una de las razas cruzantes Y después tenés algo que normalmente Nosotros los tenemos documentado en la asociación Que son los kilos extra que tenés En un cruzamiento Porque yo siempre digo A todos nos gusta ver los rodeos uniformados De un color Bueno, eso va en cada cuadro Yo lo he hecho con Hereford Excelente Me da resultados excelentes Y lo he hecho con angus y es lo mismo Lo que tiene que con el angus Tenemos una ventaja Que sale negro En el toro Y si queremos un ternero excepcional Y para engordar un ovillo Que es excepcional Ahí hay un toro Que son el toro moro El toro rosillo O el toro blanco Que te va a echar el moro El ternero moro No hay con qué darle Verdaderamente No hay con qué darle Nosotros tenemos estudios Hechos Que en un finlot Tenías Entre 30 a 45 días De ventaja De sacar un ternero gordo Con la misma alimentación Salía de 300 kilos Y el otro estaba en 270 Por ahí O sea que Algunas ventajas Creo que tiene el shorton en eso Y toda esta genética Está expresada En la cuenca del salado Con estas pastas naturales En la cuenca del salado También tenemos buenos campos Que son excelentes campos Son excelentes Son de Raygrat Trébol Cebadilla Loto O sea que Se puede hacer Este es un año Que llovió bien Excelente Y bueno Esperemos de que Que no se nos empaque Y que sigamos así Ciudad Ciudad Analiza el futuro De la ganadería Y que le pueden dar Las nuevas tecnologías Para producir animales Más eficientes Mi gran consejero Amigo No tengo palabras Para agradecer A toda la familia Ojea Rullán Que todo Lo que hacen Por la familia Ciudad No tengo palabras De agradecimiento A veces Para con ellos Porque si He sacado Y creo que Para uno es histórico Sacar el gran campeón Y la gran campeona En el mismo año Lo digo humildemente Mucho también Tiene que ver Una palabra técnica Como la de él Y bueno Y hasta acá Y acá llegamos Y bueno Y estamos bien Con el quilaje Con todo Pero también No dejo de agradecerlo A la gente de Olia Que son los últimos años He estado trabajando Con ellos O sea hemos hecho Un buen equipo En el que creo que Salieron las cosas bien Escuchábamos La palabra De Juan Ciudad Ahora vamos a meternos Con lo que sucedió También En el día de ayer Remate Por internet De la firma Brandemann y compañía 47 remates Por internet Desde Eduardo Castec Provincia de La Pampa Plazos de 30, 45 Y hasta 60 días Martillo De Hernán Brandemann Vamos Con los valores Los terneros De menos de 160 kilos 88 animales Mínimo de 35,50 Máximos de hasta 45 pesos Promedio 37 pesos Con 41 centavos Seguimos con los terneros Los de 160 y hasta 180 kilos 121 animales Mínimo de 33,10 Máximo de 35 pesos Promedio 33 pesos Con 39 centavos 209 el total de machos Las hembras Las de menos de 150 kilos 25 animales Que promedieron 4.500 pesos Con un promedio Con un promedio al kilo De 45 pesos Y las terneras De 150 y hasta 170 kilos 80 animales Que consiguieron un tope máximo De 35,50 pesos Un mínimo De 33,10 Promedio 34 pesos 53 centavos Las terneras De 170 y hasta 190 kilos 36 animales Que se colocaron A un promedio De 35 pesos 6.300 pesos El precio Al bulto 141 El total de machos De hembras Perdón También había vientres La vaquillona Con garantía de preñez 41 animales Que se colocaron Entre 10.000 y 11.000 pesos Con un promedio De 10.365 pesos Y la vaca Sin servicio 12 animales Que promediaron 5.254 pesos 403 El total de animales En este 47 remate Por internet De la firma Brandeman y compañía Desde Eduardo Castec Provincia de La Pampa Bueno, ahí teníamos La información Con lo que sucedió Ayer en el remate De Brandeman Lo recuerdo Mañana en Rauch Rocco Canales y compañía Con 600 vacunos Destacando muy buenos lotes De terneros y terneras De invernada También 30 vacas Con cría Mañana en Rauch Rocco Canales y compañía Con 600 vacunos También nos queda Nos quedó En nuestra mesa de trabajo Una nota informativa Sobre el manejo invernal De la vaca de cría Para que la vaca llegue En buen estado corporal Al próximo entore Estás por comprar o vender Elegí al líder Al más eficiente Y confiable Y hacelo El triple de tranquilo La consignataria líder En remates por internet Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito En el bolsillo Porque podés financiar Insumos Bienes Servicios Y todo lo que tu campo Necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Néstor Uco Fuentes En Bernasconi Viernes 5 de febrero Desde las 15 horas 1500 vacunos Entrando 350 novillos Y novillitos 600 terneros 400 vaquillonas Y terneras 50 vacas Con crías Y paridas 100 gordos Manufacturo Y conserva Destacamos 300 novillitos De 220 A 250 kilos Y 600 terneros Y terneras De 150 A 200 kilos Mayoría trazados Informes 02952 43 2588 Campos y Ganados Sociedad Anónima Desde 1936 Con los clásicos de Liniere Martes Finlot Lunes y Viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Finlot Invernada y Cría No olvide Estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011-4687-0012 Rocco Canales Rocco Canales y Compañía Viernes 5 de Febrero En Rauch 600 vacunos Destacamos Muy buenos lotes De terneros y terneras De invernada Y 30 vacas Con cría Para mayores informes 02297 44 3511 A partir de un manejo diferencial Comenzado durante el otoño Para obtener condiciones corporales Un punto por encima De las recomendadas En el parto Es que continúa La estrategia alimenticia Invernal Del rodeo de cría El invierno es primordial Monitorear la evolución De la condición corporal Lograda en el otoño Si se logra ingresar Al invierno Con vacas multíparas Con un mínimo de 5 Y vacas de primer entore Con una condición corporal Óptima Podemos aceptar Pérdidas de hasta un punto En condición corporal Sin afectar significativamente La performance reproductiva Es fundamental Que aquellas vacas Que están en peor Condición corporal 3 O menos Recuperen estado Antes de la aparición Debe tenerse en cuenta Como mencionamos La importancia De obtener una buena Condición corporal De las vacas en cría No solo para que La presente preñez Llegue en buenos términos Al final del proceso Sino para asegurar Un destete Sin inconvenientes Un breve Anestro Y una segura preñez Para el próximo entore Bien Como todos los ganaderos Y criadores Saben Las posibilidades De que el campo natural Ofrezca forraje En cantidad y calidad Durante el invierno Son muy limitadas A la hora de atender Correctamente Las necesidades De alimentación De los diferentes lotes Dentro del rodeo De cría Se debe tener presente Las distintas alternativas En caso de disponerse De algún mejoramiento De campo O verdeos Será beneficioso Realizar Un pastoreo Controlado Con aquellos lotes Que más Lo requieran El ganado Se acostumbra Rápidamente A este tipo De manejo Y con el uso Del alambrado eléctrico Se puede hacer Un uso eficiente Del forraje Está ampliamente probado Que con dos A tres horas Diarias De pastoreo De un forraje De buena calidad Se puede conseguir Que los animales Recuperen estado Y algo que se viene Generalizando En caso de no disponer De mejoramientos Forrajeros Las opciones Pasan por el uso De fardos o granos Veamos a continuación Las ventajas Y desventajas Que presentan Cada una De estas opciones Ventajas Del uso De fardos No presenta Riesgos De que el ganado Se intoxique No requieren De una Atención diaria Son más Económicos Desventajas Del uso De fardos Su manipulación Es más difícil Se dan mayores Pérdidas Durante el suministro Tienen menor calidad Que los granos Se requiere De un mayor volumen Por animal En el uso De granos Y o suplementos Las ventajas Son estas Tienen mejor calidad Nutricional Son fáciles De manipular Y se usan En pequeñas cantidades Tienen Menor Costo De flete Desventajas En el uso De granos Pueden Existir Riesgos De intoxicación Requieren De mayor Atención En el suministro Son más caros Por unidad De producto Y veamos ahora Cuáles son las cantidades De suministro Más adecuadas En el caso De los fardos Dependiendo De la cantidad De forraje Que puedan Consumir Durante el pastoreo Se recomiendan Al menos Cuatro kilogramos Por cabeza Por día Granos O suplementos En cuanto a los granos Aproximadamente Dos kilogramos Por cabeza Por día Ayudan a recuperar Estado Siempre que los animales Tengan acceso Razonable Al pastoreo En caso De no contar Con pastoreo Suficiente Se debería Aumentar La cantidad A suministrar Hasta llegar Aproximadamente Al uno por ciento Del peso vivo Entre tres y medio Y cuatro kilogramos Por día Pero para que toda esta práctica alimenticia Desemboque en un resultado beneficioso Para nuestros objetivos Debemos tener en cuenta Qué tipo de suplementación Se adecua mejor A cada caso Este es un punto Que debe tenerse muy en cuenta A fin de no caer En costos Innecesarios Los más adecuados Son aquellos Que contienen Una buena Concentración De energía Granos De sorgo Maíz O avena Y también Los afrechillos De trigo O arroz En el caso De los granos De sorgo Y avena Mejoran Su respuesta Si se someten A algún tipo De procesamiento Quebrado O molienda En grano De sorgo Y aplastado En grano De avena Se debe tener en cuenta Que los animales Requieren De un cierto Período De acostumbramiento Por lo que Se recomienda Comenzar La suplementación Con pequeñas Cantidades E ir aumentándolas Para llegar A la cantidad Deseada Al cabo De 10 A 15 Días En aquellos Campos Naturales Con pastizales Reservados Que provienen De otra Estación Y que se hayan Secado Por las heladas Del invierno El uso De bloques Proteicos Constituye Una opción Para obtener Mejoras En la condición Corporal De los vientres Muy bien Le estamos poniendo Punto final A esta entrega De Entre Surcos Y Corrales Le recuerdo Mañana En Rauch Rococanales Y compañía Con 600 vacunos Mañana En La Prida Jorge Luis Bartero Pero Le recuerdo Los remates Del día de hoy Antes de despedirnos En Bahía Blanca En un ratito Nada más Desde las 10 De la mañana Consignatario De Gardo Vítori En Capital Federal Campos y Ganados Desde las 2 de la tarde Remate Televisado Por un canal Colega Gregorio Averasturi Con 700 vacunos En Carué En Vieite Jaureguelorda Con 1000 vacunos En Azul Néstor Y Huenaga Con 300 vacunos Hacienda Para Faena En Ayacucho Pedro Manuel Amos Y en Las Flores Sáenz Valiente Burruch Y compañía Esto ha sido todo por hoy Le estamos poniendo Punto final A esta entrega De Entre Surcos Y Corales Nos encontramos mañana Si Dios quiere Que tengan Una muy buena jornada Hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.